En los parqueos, inicialmente, el error grande era que lo distribuíamos mal. Por ejemplo, en la medida que metemos más parqueos aquí adentro, en la medida que podemos colocar más piezas dentro del terreno, le sacamos más billetes al terreno. Si hay una buena distribución de la tierra, del espacio, una buena circulación, quiere decir que si meto 10 parqueos, tengo 10 apartamentos. Si tengo 10 apartamentos, le saco en base a 10. Pero si meto 4, algo estuvo mal la decisión. ¿Qué hacemos nosotros? Con esta medida que vamos a ratificar, vamos a calcular cuántos parqueos caben, si conviene más de frente, de lado, mixto, si convierte el primer nivel completo de parqueo o no, si convierte la mitad de apartamento o la mitad de parqueo. ¿Cómo conviene más en función a ellos? Porque más para adelante, el cáncer de la zona que no van a tener parqueo. El problema que tienen con ese edificio, me dijo la renta que no le hicieron, no tiene parqueo, entonces se está quejando el ayuntamiento y todo, y el vecindario se está quejando. Claro. Yo tengo mi edificio, yo no voy a querer que otro venga a parquear ese... Frente. Frente, claro. Porque lo que vienen a visitar es a lo que vivían. Ese es el problema, ese es el problema. Pero ¿qué pasa? Eso le afecta a ellos, porque cuando no tienen parqueo, a ellos les va a costar más renta. Nadie hay que dejar su carro afuera. Cuando no tienen parqueo, les va a costar más vender un apartamento, porque quién va a comprar un apartamento sin parqueo. Y cuando lo vayan a vender a través de un préstamo, les va a costar más porque no tienen papeles. Eso fue el ucidón así, ¿me entendió? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasa aquí? Eso es una ceguera que ellos tuvieron. No se dieron cuenta. Hoy, en Santo Domingo, o en Estados Unidos, o en ciudades más viejas como más viejas, en Italia, en España, el cáncer es el parqueo. No hay parqueo. Entonces, si yo sé que lo estoy viendo, que eso es lo que viene, desde ahora yo digo, ¿cómo hago más parqueos para mis apartamentos? Y también parqueos extra, para yo poder vendérselo a los mismos que están aquí. La naturaleza de una casa es que antes tenía un carro. Ahora, cualquier casa de pobre tiene cuatro carros. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo yo? Porque si tengo los parqueos, por el simple hecho de parqueos, pagan más para vivir aquí. Hoy mismo, un parqueo adicional en Naco puede costar hasta 10 mil dólares. O sea, compro un apartamento y comprar un parqueo adicional, hasta 10 mil me puede costar. La importancia de un parqueo, lógicamente, si yo tengo una guagua que vale 100 mil dólares, no la voy a dejar fuera de que por... Entonces, no se trata de construir más o de más terreno. No, se trata de cómo yo voy a coger la tierra ahora, las medidas y a través de la genialidad de la distribución, ya sea mecánica o manual o de la tecnología, yo saca la mayor cantidad de parqueos para yo poder sacarle más beneficio al terreno. Y ese beneficio se debe de dar dinero, punto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esto se puede distribuir de 100 formas, Andrés. 100 formas. Ahora hay una que es la que mira el billete, que ellos no lo vieron, porque esta gente no tiene parqueo. Entonces, ¿qué debió de pasar en el caso de ellos? Si tienen poco espacio, coja el primer nivel, que lo que deja son dos pesos porque es un apartamento lleno y suba más pisos. Ahí demás subieron tres, pudieron haber subido cuatro. ¿Seguro? Claro, soy cuatro seguro. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ok, sigo con los generales particulares. Ya que tengo mi acera, ya que tengo mi borde, ya que veo el cáncer, ya que tengo mis parqueos, ahora lo que voy a facilitar es el mantenimiento del edificio, que tiene que ser cero. Parte de la cosa que sufrí en Estados Unidos. Parte de la cosa que sufrimos, que hacíamos un edificio apartamento. Sí, pero cada vez que yo venía de Estados Unidos para acá, en vez de yo disfrutar de los frutos de mi edificio, Andrés, estábamos cogiendo lucha con el mantenimiento porque el edificio se inunda, porque tiene filtraciones, porque el problema es con el gas o con la luz o porque para un mantenimiento hay que venir a abrirle o qué tiene que pasar. En todo mi primer nivel, yo voy a coger, normalmente el pasillo que está más lejos, este pasillo me gusta a mí. Eso lo vamos a ver ahora con el sol, pero vamos a entenderlo aquí. Voy a coger, Andrés, un lateral del edificio, el opuesto a la entrada, si yo vengo por ahí, un lateral, si la gente normalmente... Y en este lateral vamos a hacer que todo el sistema se resuelva por afuera. Si voy a dar un mantenimiento de la basura, que sencillamente la basura esté en un primer paso porque es diaria la basura. Si voy a dar un mantenimiento del gas, que no va a ser diaria, que va a ser cada TRMS, en base a esa distancia, más cerca el gas porque cada TRMS nos va a poner en el mismo edificio. Una buena pregunta. Uno dice Calderón, vamos a ir con el gas. ¿Cómo conviene más? ¿Cómo lo tienen ellos, Andrés? En tanque. En tanque, ¿verdad? Ah, ok, ellos lo tienen en tanque. Pero cuando lo tienen en tanque, ¿para quién es más cómodo? ¿Para el dueño del edificio o para quién alquiló? Para el dueño es más cómodo. No tiene que ver con eso. Pero ¿qué pasa? Se está hiriendo al cliente si todos lo tienen en tanque. Y yo digo, mira, mis apartamentos quizás no son tan grandes como eso. Yo gasté menos, pero el gas, yo lo resuelvo. La basura, yo lo resuelvo. La luz exterior con paneles solar, yo lo resuelvo. El internet, yo lo resuelvo. La parte social, yo lo resuelvo. Le meto en una bolsa, no la solución del techo, como dan ellos, sino 10 soluciones. Entonces abrazan, Andrés. Y ahí yo comienzo a construir un negocio. Es una estructura que suple varios servicios sin que ellos, sin hirirlo. Entonces ahora, mientras más problemas le resuelvo al cliente, Andrés, mientras más vainas le meto, él está dispuesto a pagar más. Más cómodo. Más cómodo. Entonces, ¿qué yo hago para que Andrés pueda dar ese servicio sin él meterse en la fórmula? Porque yo quiero que Andrés ni venga para acá. Se vaya a Nueva York, este edificio escupa dinero. Es facilitando el mantenimiento. Supongamos, Andrés va a poner una persona, un principal, como dicen en Estados Unidos, un súper aquí. El súper va a encargarse de todo, pero para yo pagarle menos al súper y él vaya cómodo y suave, tengo que facilitar la operación. ¿Ok? ¿Qué es facilitar la operación? Bueno, yo voy a los servicios que voy a poner en esta línea. Lo que se vean diario, como la basura, lo pongo más cerca de la acera. Sacan y entran. Lo que se vean cada mes es el siguiente paso, el gas. ¿Para qué? Se va a parquear un camión ahí, va a haber una bombona, él va a venir, va a pegar buen chufle, va a llenar, van a tener contadores. Otro, sea fácil. El otro servicio, que es la parte eléctrica, donde se daña algo, vamos a poner por aquí, que es el siguiente, que eso es a veces, hay un contador nuevo que van a venir y el otro, así voy con el agua y después hay descondicionado y después, ¿me entendió? Y los otros que van a sacar a 30 años, lo bueno, que es la parte de registro sanitario y cuando se llegue el céntico hay que sacarlo, alineo. Y de último allá, el internet, pero todo por fuera, no en la entrada, sino alejado de la entrada. ¿Qué va a pasar? Bueno, ese súper, le vamos a una casita para que viva aquí, ya tiene casa gratis, la casa no fue que se le enseñamos para él, sino que fue del espacio que pudimos acomodar porque va a ser una habitación pequeña, entonces ya le bajamos el costo, él vive y él trabaja, ya el edificio paga el súper, no hay sueldo, hay casa, ¿me entendió? Entonces ahora, lo mismo que pasa allá, ahora yo comienzo, acepto la comienza a funcionar solo, pero yo le voy a ganar a la guerra, a la renta habitacional es en los servicios, no en el tamaño. Y yo le voy a decir una cosa, mire ahora, otra cosa que veo, ese es un apartamento por nivel, ¿verdad? ¿Qué hora hay? Son como las 11, ¿verdad? Ok, vamos a un ejemplo aquí, la sombra mía, ¿sé dónde viene? Hacia allá, el sol viene por acá, pusieron toda la ventana de este lado, o la mayoría, eso ahí es un horno, porque el sol está dando esplayadamente, eso es que debió de pasar, que de este lado, como un apartamento de nivel, de este lado, pones solamente los clóset, todas las paredes para los clóset, para que el sol le dé al clóset, entre el clóset, la pared del clóset 1, la pared del clóset 2, se arma una cama de gas y hace que la habitación sea más fría, de este lado, ahí lo único que también son los baños, para que el sol le dé a los baños, o la cocina, o el área de lavado, y del otro lado, la circulación, hay muchas formas de yo ventilar la casa, o los apartamentos, pero tiene que ser en función a la orientación del sol, siempre vamos a tener entradas, pero es como yo, porque si yo suelto el, si yo suelto lo controlo aquí, yo me veo que como se mueve, si yo quiero que el edificio me consuma menos, aire acondicionado, tengo que entender como el sol, es muy simple, el edificio es como un vehículo, si yo pongo la guagua en el solazo, el aire le va a costar prender, si yo veo el sol como está moviendo, la sombrita, la guagua que está lo mismo, el tipo es como fue, como la orientó, el edificio como estoy orientando dentro, punto, si lo veo como negocio, y el objetivo yo pone André que haga dinero, tengo que saber, entender eso, porque al final es como si el edificio fuera mío, si fuera el calderón edificio aquí, ¿cómo yo así lloraría? no tiene nada que ver con hacer piso caro, no es por ahí, yo siento André también, que en el tema de los apartamentos, tengo que tratar de evitar problemas futuros, que me hagan gastar, evitar errores, errores, ¿cuáles son los errores? vamos a ver, error uno, yo lo he mencionado mucho, pero tengo que mencionarlo, porque aquí se ve muy claro, error, el agua, el agua André, si no la chequeo bien, me puede hundir, porque aquí no hay desagüe, ni aquí ni allá, entonces tengo que tratar, en este caso particularmente, levantar bien el edificio, 30 centímetros, ok, porque la calle, el ayuntamiento la va a hacer, de manera que los desagües sean fríos, lo segundo, el palo de luz, posiblemente, está de aquel lado, pero con la carga, que esta gente no tiene, vamos a verlo aquí, esta gente todavía no tiene un, ¿cómo se llama? un, no me olvide el nombre eso, ¿cómo se llama? un transformador, es muy posible, que con el edificio aquí, esa transformación se aparece, pero aquí tengamos que poner uno, entonces cuando se oyen el transformador, es muy importante, que del mismo Bornel que tenemos aquí, en ese mismo eje, lo pongan enfrente, para que el transformador, el palo no me tape un parqueo, esta gente pusió un palo ahí, pero quizás este palo, lo que están poniendo ahí, André, está en el mismo medio del terreno, entonces si están en medio del terreno, y yo me voy a parquear, tengo yo que gastar en mover eso, entonces voy a provocar, con el contador de que este, eje con eje, eje con eje André, a nosotros, eso es el tema de la luz, lo otro, en la parte de los paneles solares, la tengo que poner, no ahora, pero si la preinstalación, para que el consumo del edificio, sea menos o nada, ahí, eso es lo otro, la parte social, tengo que verla, y también tengo que ver Andrés, el presupuesto, ok, el presupuesto, vamos a poner aquí, que hay más sombra, miren, hay un poquito más de sombra, entonces, debe de gravitar alrededor de allí, lo otro que yo les decía, es que, esta joya de apartamento, cuando la tengo, cuando la hago, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, este es un lazo, vamos a decir que cueste mucho, si yo tuviera algo muy valioso, y lo tomo, lo muy valioso, y lo encontro ahí, pasan 300 gente por ahí, nadie se entera que está ahí, y que difícil está la cosa, y tienen un dinero ahí, y pasan y llueve, y está ahí, lo escondí, entonces, yo tengo que tratar con mi estructura, de que cuando tengo algo valioso, tengo que ponerlo, en el pico de la montaña, donde todos se enteren, que aquí yo existo, que la gente se entere, en el momento, que necesita el servicio, me entendió, no, entonces, que hago con eso, los apartamentos, mis voceros, van a ser la secretaria, de los médicos, mira secretaria de médicos, por ejemplo, que si ganan 15 mil pesos, no sé cuánto ganan, ellas ganan 15 mil pesos, para trabajar, un mes, o sea, que diario, ganan como 500, por poner un ejemplo, yo le voy a decir, mira, en 8 horas, tú ganas mil pesos, yo te voy a dar los mismos mil pesos, en un minuto, no en 8 horas, 8 horas, un minuto, que significa un minuto, que cada vez, que por tu gestión, un cliente, venga, y me alquile aquí, en los apartamentos que voy a hacer, que son especializados, para el tema nicho, o para el hospital, tú vas a tener una comisión, algo muy básico, ¿qué va a pasar? que si yo analizo, las 50, 70 secretarias del homes, o las que están, nunca van a decir que no, porque inclusive, también están ayudando, a los clientes que puedan resolver, porque un cliente, que no tenga donde quedarse, como se opera, un cliente, que no tenga donde se recuperarse, como hace, un cliente, donde atender a su familia, cuando venga, como hace, entonces, tiene que haber una conexión, una cadena de negocio, para que entonces, yo me robe la atención, en el momento de que me puedan encontrar como oro, pero todo esto es, sin que Andrés, esté aquí, parado, si no en Nueva York, me entendieron.